Quiero que digas conmigo, hay promesa, pero con ganas. Hay promesa, hay propósito y hay futuro. Decirle que está lo tuyo. Hay promesa, hay propósito y hay futuro. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 20. Vamos a leer bastante Biblia. Puede ser un poquito aburrido, pero no. Déjame que eso nos va a servir para entrar en contexto sobre la historia que te quiero hablar y sobre la palabra que vamos a desarrollar. Juan, capítulo 20. Sé que las pantallas me van a acompañar. Yo lo voy a ir leyendo de acá de la compu para ir un poquito más rápido porque es bastante largo lo que vamos a leer. Juan, capítulo 20, versículo 1. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado a la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado a parte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Jesús se le aparece a María Magdalena y dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y dile, voy a subir a mi padre y al padre de ustedes, y a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Quiero que digas conmigo, hay promesa. Más fuerte, hay promesa. Esta es una historia súper conocida, acontece en el tercer día cuando Jesús resucita. Es el día domingo. Jesús es crucificado el día de viernes, pasa el sábado. Y el domingo dice que algunos discípulos y algunas mujeres, donde en esas mujeres se encontraba María Magdalena, se acercan a la tumba para ver dónde estaba el cuerpo de Jesús. Jesús había muerto, habían pasado tres días, no había novedades. Parece que el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra estaba acabado porque no había novedades de Jesús. Jesús estaba muerto. Era un día de malas noticias. Ya venían con la mala noticia del viernes porque Jesús había sido crucificado. Pero el día domingo entran en la tumba y ni siquiera estaba el cuerpo de Jesús. Era un día de malas noticias. Eso me hace pensar muchas veces que a veces las malas noticias hacen que se nos olviden las promesas de Dios sobre nuestra vida. Podemos ver que la promesa de Jesús era que al tercer día iba a resucitar. Iba a ser entregado a manos de pecadores, pero el tercer iba a resucitar. Pero parece que a esas mujeres se les olvida esa promesa porque ellas el día domingo no van a ver a Jesús resucitado, no van a hacer una fiesta porque Jesús iba a resucitar, sino que todo lo contrario. Dice que habían preparado especias para cubrir un cuerpo que estaba muerto, que hacía tres días que se estaba descomponiendo. Muchas veces hay cosas que pasan en nuestra vida que no esperamos y eso hace que muchas veces se nos olviden las promesas de Dios sobre nosotros. Podemos entender un poquito y ponernos en lugar de María Magdalena y a veces porque las cosas no resultan, porque de pronto vienen giros inesperados de nuestra vida, comenzamos a preparar especias. Las especias es como una especie de, no sé, como de un ungüento, de algo para ponerle ahí el cuerpo de los muertos, un preparado. María y las mujeres preparan eso porque se habían olvidado las promesas que Jesús había hecho y a veces que pasan cosas en nuestra vida, recibimos malas noticias que nos afectan o que nos rodean y a veces tendemos a preparar esas especias o, es decir, planes B, cosas que no teníamos esperado, porque parece que la promesa que Dios habló se murió, ya no está más. A veces preparamos planes B porque las cosas no están saliendo como esperábamos. En la facu la cosa es cada vez más complicada, no hay forma de aprobar un final. El trabajo no sabemos, estamos con incertidumbre, parece que hay despidos, no sé qué va a pasar. Algún diagnóstico médico, no lo sé. A veces pueden pasar cosas inesperadas que hacen que nosotros preparemos especias o que pensemos en considerar planes B, es decir, planes que no tienen nada que ver con la promesa que Jesús nos prometió. Planes que no tienen nada que ver con saber que Jesús va a estar donde nosotros vayamos y que va a respaldar cada decisión que tomemos. Y hoy quiero hablarle esta noche a aquellas personas que se han olvidado de las promesas de Dios. Lo que quiero decirte es que no te olvides de la promesa de Dios, pero si te la olvidaste, no te preocupes porque te puede pasar como María Magdalena. Jesús le había prometido, mirá, yo voy a volver al tercer día, Señor, muy bien, ok, volvés al tercer día, pasa un día, pasa dos, pasa tres, no hay novedades. Y en vez de estar esperando la resurrección, en vez de estar esperando que Jesús resucitara, al Jesús vivo, lo que ellas deciden hacer es preparar especias durante todo el día sábado para ir a cubrir un muerto. Ahora lo que me encanta es que en esa escena, con todas las posibilidades contrarias, el que aparece en escena es el más importante. Aparece Jesús y le dice, ¡Ey! ¿No te acuerdas las promesas que te di? Quiero decirte esto, ¡Ey! Tu nombre, ¿no te acuerdas las promesas que te di? Dice Dios. Yo hoy quiero declarar sobre tu vida que Jesús está en este lugar para recordarte tus promesas y para decirte que dejes los planes B, que dejes las especias a un costado porque lo que estaba muerto hoy vuelve a tener vida porque hay poder en el nombre de Jesús. Me puedo encontrar con personas que se han olvidado las promesas de Dios porque tienen familiares, hermanos, papá, mamá, lo que sea, que están viviendo lejos de Dios, que están viviendo nada que ver a lo que Dios plantea y estás considerando en un plan B, estás considerando en preparar especias. Pero hoy quiero decirte que la promesa sigue vigente aún hasta el día de hoy. Tú y tu casa servirán al Señor. Señor, nunca te olvides de las promesas de Dios porque Jesús te va a visitar cuando menos lo esperes. Jesús te va a visitar en tu trabajo, en tu universidad, en la facultad, en el barrio, en el club, cuando manejes. No lo sé. Porque Jesús se te va a aparecer todo el tiempo para recordarte. No te olvides de las promesas. Acordate de lo que prometí. Acordate dónde está tu identidad. Si hoy viniste a este lugar cargando con ciertas cosas, con luchas, con presiones, y estás pensando en un plan B porque las cosas no están saliendo como querías, hoy es una buena oportunidad para decirle, Señor, yo quiero ser como María Magdalena, que en mi momento de incredulidad, en mi momento cuando me olvido lo que vos me prometiste, me puedas recordar cuáles son las promesas que tienes preparadas para mi vida. Lo que me encanta es que cuando salgamos de este lugar, este lugar va a estar lleno de planes B, de especias tiradas acá porque vamos a salir llenos de fe, vamos a salir con sueños restaurados, vamos a salir con nuevos proyectos, matrimonios van a ser restaurados, la sanidad va a venir a esa persona que estás pensando que necesita un milagro en esta noche porque Jesús está en medio nuestro y porque donde Cristo da vida, no hay muerte que pueda con ella. No te olvides las promesas que Dios te dio porque las circunstancias no están saliendo como querías, no te olvides. Hoy vine a decirte que hoy Dios va a volver a dar vida a lo que estaba muerto porque hay promesas y si hay promesa, hay propósito. Quiero que digas conmigo eso, si hay promesa, hay propósito. Con más ganas. Si hay promesa, hay propósito. Quiero que te toques acá, acá al cuello. Si sentís algo que hace tuc, 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 así, quiere decir que tenés pulso. Si tenés pulso, eso quiere decir que respirás y si respirás, eso quiere decir que tenés un propósito. Ahora si te tocas acá y no haces tuc, 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 estás al horno, te estás por morir. Quiero decirte que hay un propósito de Dios sobre tu vida. Tal vez llegaste por primera vez a este lugar y no entendés nada. Tal vez hace poco que estás viviendo o hace mucho tiempo que no estás viniendo a la iglesia. Pero tu vida no es una casualidad porque vos naciste a propósito por un propósito. Nunca te olvides de eso. La Biblia cuenta en el relato que estábamos leyendo que María Magdalena se queda llorando ahí en ese lugar. Pero Jesús, pero Jesús aparece en escena. Y las indicaciones, las primeras instrucciones que dice Jesús no son teológicamente brillantes ni nada espiritual. Él le dice María Magdalena vamos a hacer una cosa. Cuando salgas de este lugar necesito que vayas y que compartas que me viste que estoy vivo y que Jesús está vivo. Es decir, compartí el Evangelio, el mensaje de la salvación. Es curioso esto porque en una sociedad donde la mujer es dejada de lado muchas veces, que la mujer es un poco despreciada, la primer persona que vea a Jesús resucitado y la primer persona que tiene la responsabilidad de compartirle el mensaje de la salvación es una mujer. Chicas, ustedes son picantes. Nunca te olvides de eso. Porque cuando nos encontramos con Jesús, Jesús renueva nuestro propósito, Jesús renueva nuestras fuerzas. El encuentro con María Magdalena le da a María Magdalena un propósito nuevo, ir y compartir el mensaje de la salvación, ir y compartir el Evangelio porque cada vez que te encuentres con Jesús, ese propósito que a lo mejor tenías abandonado vuelve a cobrar vida. Pero quiero decirte algo, si tomás la loca decisión de dejarlo todo y de seguir a Jesús, de caminar, de comprometerte en algo, de desarrollar tu propósito, de desarrollar lo que Dios depositó en tu vida, es muy probable que se levanten cosas, circunstancias, personas, personas a las cuales yo le llamo la resistencia, circunstancias, comentarios, giros inesperados en la vida que se levantan para impedir que te desarrolles plenamente. Hay veces que Dios necesita procesarnos y pasan cosas en nuestra vida que no entendemos el por qué, no entendemos por qué sucede esto, por qué sucede lo otro y cuando muchas veces porque está nuestra naturaleza en la carne humana no salen las cosas como queremos. Nuestra primera reacción es decir, Dios se olvidó de mí o tiramos la toalla o abandonamos porque lamentablemente las cosas no están saliendo como queremos y me pude encontrar con gente en este lugar que está con luchas, con presiones, con circunstancias que vos solo en la intimidad las sabés pero quiero decirte que las luchas, los obstáculos son señales de que Dios no te abandonó, que estés pasando estas circunstancias o esas presiones quiere decir que estás en el lugar correcto porque si estás viviendo tu vida demasiado tranquilo y todo marcha demasiado tranquilo, demasiado light quiero decirte que estás viviendo un poquito lejos del propósito. Pero cuando las presiones vienen, cuando las luchas vienen a amenazar tu propósito es tu oportunidad para que puedas levantarte, pararte firme y declarar si Dios es conmigo no hay nada que pueda detenerme. No le escapes a tus luchas porque Dios te está procesando para sacar lo mejor de vos. Déjame contarte algo, hace unos 15, 20 días atrás tuve la oportunidad de ir a predicar a un congreso, el congreso era en Jujuy, en Humahuaca, Humahuaca es como a dos horas y media de la capital de San Salvador. Es un, me habían comentado, era la primera vez que hacían un evento para jóvenes y me habían comentado que es un lugar un poco hostil para predicar el Evangelio. Se hacen algunas fiestas medias complicaditas, algunos ritos al diablo y demás, así que era un ambiente complicado. Y también está la particularidad que en ese lugar la zona es demasiado alta y por ende te falta el aire, ese que te apunas, no sé si alguna vez escuchaste eso. En ese viaje tuve la oportunidad de a la ida ir con el pastor Miguel, el pastor Miguel se quedaba en Jujuy y yo pasaba en Humahuaca. Así que el pastor Miguel en esas horas que estuvimos compartiendo me tiró todos los tips para no apunarme para que no me faltara el aire allá arriba. ¿Vos te imaginás que te invitan y empezás a predicar? Hola hermano, ¿cómo estás? Papelón, pero viste que la selección argentina cuando va a Bolivia cuesta. Siempre vemos a Di María con un tubo de oxígeno ahí al costado, pobre. Y cuando uno a veces tiene la oportunidad de predicar en un lugar que no sea acá o las veces que pude acompañar a mi papá a predicar, generalmente no hay tiempo libre. Vas del lugar que dormís a la iglesia o al congreso y demás, te bañás y volvés a ir y es así. Pero en esa oportunidad el congreso empezaba el día viernes pero yo tuve que viajar el jueves porque el viernes el pasaje era la noche, era la hora del evento entonces no servía, no podía estar. Así que viajo el día jueves y todo el viernes de la mañana por primera vez tenía libre. Así que los hermanos que me invitaron me dijeron vamos a dar una vuelta te quiero mostrar el cerro de 14 colores. Toma mate. Yo conocí el de 7 pero el de 14 ni sabía que había 14 colores y esa mañana vamos al cerro de 14 colores lejos por suelo y estamos llegando ahí y dice bienvenido a ¿cómo se llama? El horno acá se llamaba. Dice bienvenido acá estás a 4300 metros de altura y el pastor me dice mira bajemos acá así te sacas una foto todo bárbaro caminamos un poco pero quiero decirte algo si vos querés volver subiendo te va a faltar el aire me dice vos sabés que invité un pastor la semana pasada y cuando bajó y quiso subir se ahogó le tuve que pegar en el pecho para que reaccionara ¿querés ir a sacarte foto? No hermano yo me quedo acá tranquilo en el auto no hay ningún problema qué puchera y me bajé nomás viste por la foto para decir mamá tuve acá y la cuestión es que pegamos la vuelta camino de tierra todo árido íbamos a dos por hora porque las piedras golpean y demás y el pastor me empieza a decir vos sabés que acá la gente se dedica a ser artesano es la profesión que más se ve acá entre el común de la gente te diría que de 10 personas 8 son artesanos fabrican piezas de cerámica y demás trabajan con la arcilla y a eso se dedican y otros se dedican al turismo porque es una ciudad muy turística entonces veo la montaña y me dice ahí se veía como una tierra media rojiza perdón yo te hablo así a lo mejor hay alguien que sabe mucho más de esto pero te lo hablo en criollo como lo aprendí y esa tierra medio rojiza me dice eso es arcilla a veces tierra pero cuando es arcilla directamente la sacamos de acá y con eso trabajamos y hacemos piezas para vender cerámica ollas etcétera 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 cosas que no te imaginaste lo hacen y mientras estamos bajando me empieza a explicar el proceso dice que el artesano puede fabricar un montón de estilos pero generalmente fabrica dos tipos de piezas fabrica una pieza que es una pieza utilitaria que esa pieza sirve después para no sé puede ser una olla o sea sirve para ser utilizada puede pasar por el fuego puede tener algunos roces algunos movimientos bruscos y no se quiebra pero de este otro lado también los artesanos fabrican adornos entonces la persona me empieza a explicar un poco el proceso y me dice mira cuando la arcilla entra cuando el artesano hace la pieza si esa pieza entra al horno y supera los mil grados de temperatura esa pieza se convierte en una pieza utilitaria es decir que se puede utilizar para cualquier cosa ahora cuando esa pieza entra al horno y solo soporta hasta 600 grados esa pieza lo único que sirve es para adorno y mientras iba en el auto sentí que Dios me habló con eso como una especie de ángel jujeño me habló y entré como en un trance porque yo me veía mirando para adelante y el pastor me seguía hablando y yo tenía que anotar eso que se me había ocurrido pero viste que queda medio desubicado si él te habla y vos estás con el celular así que yo iba así y el pastor me dice estás apunado un poquito nomás le digo pero respiro bien todavía que te quiero explicar con todo esto las piezas que soportan los mil grados es decir la mayor temperatura se convierten en piezas útiles en piezas utilitarias las piezas que solo soportan hasta 600 grados aproximadamente se convierten en adornos lo que te quiero explicar con esto es sencillo pero a la vez es profundo quiero decirte que mientras mayor sea el fuego mientras mayor sea la presión mientras mayor sea la resistencia mientras mayor sean los comentarios de los demás mientras mayor sean las mentiras que puedan levantarse en contra tuya mientras mayor sean los enemigos que te puedan levantar quiero decirte que Dios te está procesando porque en ese proceso en ese horno a la máxima temperatura no quedan impurezas y a mayor fuego se revela realmente de lo que estás hecho yo quiero que levantes tu mano porque he venido a decirte de parte de Dios que Dios quiere usar tu vida mientras te procesa porque el resultado final de ese proceso es una pieza útil es decir algo que se puede utilizar por ende sos siervo no solo para servir a Dios y a los demás sino que sos siervo porque Dios te va a usar para hacer grandes cosas ahora no te atrevas a renunciar ni a abandonar lo que Dios puso en tu vida porque a menor prueba a menor fuego a menor resistencia por el camino fácil por el que abandona más rápido en lo único que te convertís es en adorno ahora hay una curiosidad con esto cuando se muere una persona y la creman lindo tema para hablar cuando se crema una persona cuando se muere una persona y la creman dice que el cuerpo pasa por los hornos eso y o casualidad o no la temperatura que toman esos hornos es mil grados o casualidad la misma temperatura que la pieza útil es decir que la pieza que se puede utilizar ahora quiero decirte algo cuando el cuerpo entra ahí el fuego es tan fuerte la temperatura es tan alta que no quedan restos de carne que no quedan restos de impureza quiero decirte esta noche que si estás pasando por ese proceso por el horno más caliente que haya por la temperatura más alta y decidís continuar y decidís avanzar quiero decirte que en ese proceso ya no queda carne ya no queda impureza sos nuevo y cuando sos nuevo podés levantarte a decir ya no vivo yo Cristo vive en mí y si Cristo vive en mí no hay nada que me pueda detener y si Cristo vive en mí esperanza de gloria hay para mi vida hay alguien que lo pueda creer esta noche esta noche vine a recordarte que sos pieza útil en las manos de Dios que sos pieza con propósito y que Dios te está procesando para sacar lo mejor de vos se levantará el enemigo se levantarán chismes comentarios mentiras acerca de tu vida pero vine a decirte que Dios tiene asegurado un futuro grande para tu vida y que los demás los que hablan mal de vos son adornos sos pieza útil sos siervo sos hijo no sos adorno quiero que digas conmigo hay futuro más fuerte hay futuro si hay propósito hay futuro si hay propósito hay futuro ya empiezo del principio si hay promesa hay propósito y si hay propósito hay futuro Dios tiene grandes promesas sobre tu vida pero debemos desarrollar nuestro propósito caminar en ello para alcanzar el futuro que Dios tiene preparado para nuestra vida ahora para alcanzar lo que Dios tiene preparado para alcanzar el futuro que Él tiene planeado hay que quitar ciertas cosas de nuestra vida ciertos estorbos ciertas piedras ciertos obstáculos que impiden que nos podamos desarrollar hay algo que te está desteniendo esta noche hay algo que te está impidiendo avanzar puede ser muy explícito puede ser algo obvio o puede ser algo muy interno en tu vida pueden ser los dos extremos quiero hacerte esta pregunta que vos te sinceres con vos mismo ¿existe sinceres? sí ¿hay algo que te está deteniendo? ¿hay algo que pasó en tu vida o hay algo que está pasando que te está deteniendo? no sé intentaste varias cosas lo intentaste fracasaste lo intentaste y fracasaste y fracasaste y fracasaste y parece que ahora el fracaso te persigue hoy es una buena oportunidad para dejar el fracaso de lado y para prepararte a caminar al futuro que Dios tiene para tu vida se acabó el fracaso a partir de esta noche no sé te dañaron confiaste en alguien le abriste tu corazón y esa persona te falló a propósito o inconscientemente pero eso generó en tu vida que no puedas perdonar eso generó en tu vida que haya falta de perdón hoy es una buena noche para ser libre hoy es una buena noche para entregar todo eso que te carga a los pies de la cruz necesitas hacer una llamada hacelo necesitas mandar un whatsapp hacelo pero hoy es una buena noche para ser libre de eso hoy es una buena noche para recuperar la alegría el gozo te estás relacionando con personas incorrectas personas que en vez de potenciarte en vez de sacarlo mejor en vez de acercarte a Dios en vez de acercarte a tu propósito lo que están haciendo es detener o hacer que te enfríes o que empieces a servir cada vez menos hoy es una buena oportunidad aunque sea brusco para cortar con ese tipo de relaciones porque hay relaciones que dañan mucho una mala relación puede dañar muchas relaciones pero una buena relación con Jesús lo restaura todo hay algo que tenés que cortar esta noche hoy es una buena oportunidad porque cuando dejes esos estorbos cuando dejes esas cosas que te frenan déjame decirte que hay un futuro grande para tu vida no sé caíste te volviste a caer con lo mismo es la misma piedra volviste a tropezar con lo mismo y no podés renunciar a algo que te ata no lo sé algo en tu intimidad no lo sé lo intentaste una vez pero caes con lo mismo y repetís la historia repetís lo mismo lo mismo hoy es una buena oportunidad para avanzar para rendirlo todos los pies de la cruz porque mira si mal no lo recuerdo la última vez que abrí la Biblia decía que el justo se puede caer siete veces pero también se vuelve a levantar así que hoy vengo a declarar sobre tu vida que si te caíste te vas a volver a levantar para caminar en lo que Dios te prometió porque hay un futuro grande sobre tu vida quiero que te pongas de pie necesito que me acompañe la banda es como como la historia de Lázaro Lázaro estaba muerto estaba en la tumba encerrado había una piedra que tapaba el ingreso pero de pronto en acción aparece Jesús y Jesús dice lo siguiente por favor saquen la piedra saquen la piedra y sus palabras son brillantes ni teológicamente ni nada espiritual ni nada místico lo que él le dice es Lázaro sal fuera Lázaro ven fuera y bastaron esas palabras para que Lázaro resucitara o para que Lázaro se levantara y pudiera salir caminando quiero decirte que hay gente que te daba por muerta había gente que pensaba que no te ibas a levantar pero el milagro viene cuando te atreves a mover y a correr eso que está estorbando tu propósito el milagro viene cuando podés correr esa piedra como lo veíamos en la historia de Lázaro pero mira la piedra no la mueve Jesús a la piedra la mueve la gente que estaba ahí porque es un acto de fe hay cosas que la tenés que renunciar hay cosas que tenés que cambiar hay cosas que tenés que correr de tu vida que Jesús no se va a meter ahí porque es una decisión y es un acto de fe tuyo habrá gente que te quiere dar por muerto que estás en tu peor crisis y no te vas a levantar pero del otro lado de ese obstáculo del otro lado de esa piedra está Jesús con los brazos abiertos marcándote el futuro por favor no renuncies habrá una piedra que te estorba habrá algo un obstáculo no lo sé hay cosas que pueden estar impidiendo que te desarrolles que te desempeñes parece que esa piedra está tapando tu vida y parece que ni siquiera la luz puede entrar pero escucha una voz fuerte una voz más fuerte y una voz más fuerte que dice sal porque tu oportunidad está afuera sal porque tu milagro está afuera sal porque si crees verás la gloria de Dios habrá alguien que lo crea Jesús te está esperando del otro lado con los brazos abiertos no dejes de intentarlo no tires la toalla porque he venido a recordarte que si respiras hay propósito y si hay propósito hay futuro y si hay futuro hay esperanza quiero que levantes tu mano siento que la banda me ayuda a ministrar Dios quiere soltar algo especial sobre tu vida cerra tus ojos yo quiero declarar palabra de Dios Dios tiene grandes planes con tu vida Dios tiene un futuro grande con tu vida he venido a recordarte que naciste para ser siervo que naciste para ser pieza útil en la mano de Dios y que no naciste para adorno el enemigo te podrá dañar un poco pero jamás podrá robar tu propósito porque parece que cuando parece que las cosas no están saliendo bien cuando parece que ni siquiera Jesús está en escena cuando parece que hay una piedra que está tapando todo y ni siquiera podemos ver que entra a la luz nunca te olvides que Jesús está del otro lado diciéndote hijo hay promesa hijo hay propósito hijo hay futuro para tu vida hay algo que se va a soltar en esta noche hijo no te olvides si respiras hay propósito y si hay propósito hay futuro nunca te lo olvides te lo vuelvo a recordar la gente hablará pasarán cosas se levantarán enemigos no lo sé vos sabés muy bien lo que puede llegar a pasar pero nunca te olvides que sos siervo sos útil en las manos de Dios para hacer grandes cosas no solo vas a servir a Dios no solo vas a servir a la gente vas a ser usado por Dios y los que se quieran meter contra vos los enemigos que quieran levantarse vas a recordarle hey yo soy hijo vos sos adorno vos no tenés nada que ver en mi vida yo estoy siendo procesado Dios me está levantando y hoy voy a caminar los mejores días para mi vida si hay algún joven que lo pueda creer esta noche te invito a que le puedas dar una ovación a Jesús porque la presencia de Dios está en este lugar y algo se va a soltar move la piedra move el estorbo Dios quiere entrar a tu vida deja los planes B deja las especias no te olvides lo que Dios habló porque te vas a levantar había enfermedad te vas sano había sueños destruidos Dios restaura sueños vamos jóvenes con propósito denle la mejor ovación a Cristo no me puedo ir a este lugar sin compartirte esto hay gente que necesita escuchar esta palabra la Biblia dice en la historia que estuvimos leyendo que los discípulos van a ver la tumba de Jesús Jesús no estaba dos discípulos salen corriendo pero quien se queda en escena es María Magdalena se queda llorando ahí llorando ahí llorando ahí porque era un día de malas noticias no estaba el cuerpo porque una cosa es ver a Jesús crucificado y tener la esperanza que va a resucitar pero otra es ir a la tumba y no encontrarte ni siquiera con el cuerpo de Jesús María Magdalena era la única que se quedó llorando ahí y viste cuando lloras cuando recibís cosas es como que lloras tanto que los ojos se te ponen hinchados así como en compota y eso parece que te impide ver empezás a ver todo borroso porque hay lágrimas dice que en ese momento se aparece una persona esa persona era Jesús pero Magdalena no se da cuenta que era Jesús porque su visión estaba borrosa por las malas noticias por las presiones aparece Jesús y María Magdalena no tiene mejor idea que pensar que era el jardinero y le dice si vos sabés dónde está el cuerpo de mi Señor te pido por favor que me lo des es como decirle Jesús ¿dónde está Jesús? pero hay veces que las malas noticias que malas situaciones impidan que podamos ver con claridad la realidad que estamos viviendo porque es como que tenemos un filtro en nuestros ojos por las lágrimas pero en ese momento Jesús aparece y le dice María tenemos un Dios tan grande que está hasta en los mínimos detalles se acuerda cada uno de los nombres los que están acá y te ama le dice María María reacciona en ese momento y lo primero que hace es decir maestro sale corriendo y abraza a Jesús se aferra a Jesús lo que me encanta es que las palabras de Jesús con ellas son sencillas también dice ok María todo bien gracias por abrazarme todo bárbaro pero necesito que hagas algo había unos discípulos amigos míos pero salieron corriendo necesito que vayas y le compartas de que estoy vivo necesito que vayas y que le compartas el mensaje de la salvación decirle yo estoy vivo morí pero resucite hay personas esta noche que necesitan escuchar que Jesús está vivo y no puedo irme de este lugar sin hablar de la persona más increíble que pisó la tierra procuro hacerlo cada vez que tengo la oportunidad es el más grande lejos con una promesa de la comodidad del cielo en lo más alto bajó con una promesa acá a la tierra para salvarnos a todos para salvar a toda la humanidad cuando bajó a la tierra se convirtió en siervo es decir empezó a desarrollar su propósito fue procesado fue tentado fue juzgado injustamente digamos que no la pasó muy bien pero en ese proceso cumple con su promesa y en esa cruz con sus brazos extendidas dice las mejores palabras que vamos a escuchar hasta el día que nos vayamos al cajón y nos muero consumado está termine cumplí ese sacrificio en la cruz del calvario nos permite que vos estés acá y que yo hoy esté acá esa sangre nos limpia de todo pecado una promesa salvar a la humanidad su propósito se hizo siervo pero su muerte y su resurrección nos garantizan un futuro un futuro que es vida eterna promesa propósito futuro nunca te lo olvides yo quiero que cierres tus ojos que levantes tu mano hay personas que a lo mejor vinieron por primera vez o están perdón quiero que bajes tus manos personas que vinieron por primera vez tal vez lejos de Dios lejos de Jesús porque alguien te trajo o me puedo encontrar con personas que hace poquito que están viniendo están entendiendo un poquito esto o personas que a lo mejor estaban viviendo lejos de Dios que alguna vez habían tenido un encuentro pero por circunstancias cosas de la vida hoy te encontrás un poco alejado hoy necesitas escuchar que Jesús está vivo ese Jesús ese es el mejor amigo que podés tener murió en la cruz por vos y por mí te lo dije recién y nos ama pagó un precio sangre el precio está pagado y lo hizo por vos la única decisión está en vos si querés aceptarlo en tu corazón o no porque el precio ya está pagado es tu decisión quiero decirte que si dejas que Jesús entre tu corazón tu vida va a cambiar para siempre no te digo que va a ser muy fácil pero si te digo que va a ser interesante pero cuando caminamos con Jesús como te dije recién volvemos a tener vida nuestro propósito vuelve a tener sentido Jesús renueva nuestra fuerza las cosas que parecían muertas vuelven a tener vida por el simple hecho de ese sacrificio a la cruz del Galvan quiero que cierren todos sus ojos he venido a recordarte nuevamente que Jesús está vivo la muerte no pudo con él y él te está esperando con los brazos abiertos habrá alguien con todos con sus ojos cerrados que pueda decir yo necesito encontrarme con ese Jesús que me estás hablando yo necesito comenzar a caminar de nuevo necesito que las cosas cambien y lo último que me queda la última solución la última respuesta me parece que es ese Jesús que me estás hablando vos yo quiero si te sentís identificado con lo que te estoy diciendo que puedas levantar tu mano mientras todos tienen los brazos cerrados los ojos cerrados Dios te está mirando levanta bien en alto tu mano bien en alto tu mano vos viene a decirte que Dios no se olvidó de vos y que tu vida no es una casualidad tú lo dije hace unos minutos atrás naciste a propósito por un propósito si hoy tomas la decisión de aceptar a Jesús quiero que levantes tu mano bien en alto y quiero que me acompañes a hacer una oración mientras el grupo me ayuda a ministrar Señor gracias te damos por esta noche Señor gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario que hoy me da vida Señor yo te pido perdón por mis pecados sé que he vivido de una forma equivocada de una forma errónea pero a partir de hoy necesito cambiar y necesito que entres a mi vida así como me predicaron recién en la historia había cosas muertas en mi vida pero hoy necesito que tomen vida así que necesito que entres a mi corazón necesito que entres a mi vida yo prometo seguirte y prometo servirte te pido Señor que anotes mi nombre en el libro de la vida para así yo tener un futuro y vida eterna Señor gracias te damos por la cantidad de manos que se están levantando porque para vos siempre va a ser toda la gloria toda la honra y toda la alabanza amén y amén la iglesia puede aplaudir la iglesia puede aplaudir